Día 6. Del reto de 21 días para activar el poder de la gratitud. Agradece lo que tienes mientras consigues lo que quieres. Una mente agradecida siempre está enfocada en que va a recibir lo mejor. Recuerda que donde están tus pensamientos, ahí estás tú. Y si tus pensamientos están enfocados en lo que quieres, desde la gratitud, desde el amor y algo muy importante, desde la aceptación que es el fluir con la vida, entonces estarás manifestando más situaciones y más motivos para sentirte agradecida. La gratitud es una energía de pensamiento de alta vibración, es positiva y por esto es calificada como el poder absoluto. Ya que es poderosamente atractiva, porque al saber que funciona la ley desde el punto de vista espiritual y además desde el punto de vista físico, causa y efecto. Cuando agradeces, conectas con tu abundancia que es una con la abundancia universal. Esto quiere decir que cuando nosotros nos conectamos con la abundancia universal, es porque nosotros formamos parte de esa abundancia universal. Nosotros somos creación de Dios, somos extensión del Padre. El Padre en su profundo amor creó nuestras vidas y nosotros somos su extensión. Y al nosotros ser su extensión, y Él es abundante, pues nosotros somos abundantes. Eso es una verdad. Tú decides si lo aceptas o no. Si lo crees o no. Activa tu poder de prosperidad. No desde tus carencias, ni desde la escasez. De lo que te hace falta. Porque la vida te va a entregar más de lo mismo. Aquí entra la ley de la atracción. Ella no reconoce entre lo que quieres y lo que no quieres. Ella obedece a qué vibración estás vibrando. Entonces, busquemos de enfocar nuestros pensamientos en experiencias gratificantes para que la vida nos devuelva esas maravillosas experiencias multiplicadas. Yo te pregunto, el día de hoy, ¿qué señal le estás enviando al universo? Te puedo poner un ejemplo que lo leí y me gustó. Y es a través de cuando una persona quiere dejar su empleo porque no le gusta. Si me enfoco en quejarme todos los días en el empleo, no me gusta este trabajo, mi jefe no me paga lo que debería pagarme, y así sucesivamente el rosario de quejas. Voy a seguir atrayendo lo mismo. Ahora, si yo hago un cambio de actitud y digo, agradezco este empleo que con amor, desempeño, y te libero, pues sé que merezco algo mejor. Estoy cambiando todo el panorama. Estoy abriendo la puerta que me está permitiendo dejar entrar la abundancia a mi vida. La abundancia en todos los aspectos. Con la actitud que yo asuma, entonces yo voy a recibir lo que quiero. Mientras tanto, bendigo lo que tengo, agradezco lo que tengo, mientras espero lo que quiero. Y con mi actitud, es que yo voy a traer lo que quiero. Nuevamente, les hago énfasis en que la gratitud produce más motivos por estar agradecido. El universo siempre nos da lo que creemos merecer. Entonces, ¿qué señal estamos enviando al universo?